Grito de quien causa tanta alegría, la población viejana celebró con mucho fervor y alegría la tradicional gritería chiquita. Una devoción a nuestra Madre Santísima a celebrar 14 de agosto la gritería chiquita. Una gritería que es en este pueblo una devoción a la Virgen, un respeto, una expresión de amor a nuestra Madre Santísima. Esta actividad religiosa que inició hace 70 años en León como una súplica del pueblo hacia la Virgen de la Asunción de María, hoy en día se celebra en diferentes sectores del país. Celebrando con entusiasmo este 14 de agosto la Purísima. Todas las escuelas de nuestro municipio colaboramos para compartir con el pueblo esta gran celebración. Una tradición del pueblo nicaragüense, venimos los 14 de agosto y los 7 de diciembre, siempre venimos. En la ciudad del Viejo como tradición se celebra a mediodía y es común que los feligreses, luego de que la población entona cantos hacia la Virgen, entregan productos tradicionales como los gofios, elotes cocidos y ayote en miel. Aquí es en hora de mediodía y como ustedes ven la ciudadanía así se ha volcado a lo que es la parte céntrica de la ciudad y anda pues en la celebración y canto a lo que es la Virgen. Tenemos el gofio, elote cocido, ayotes en miel y muchas veces que poco a poco se ha ido perdiendo, lo que tenemos más que son las golosinas nacionales. Para TV Noticias, Sobeida Santa María.